Tengo pensado estudiar la carrera de medicina y después de esto seguir con la rama de gastroenterología o traumatología. Me gustaría dedicarme también a esto de empresas, me gustaría estudiar contabilidad y negocios internacionales. Mi nombre es Samantha Monral y soy estudiante de la preparatoria de UCEM. Yo antes de permanecer en esta institución solía tener muchas ideas de emprendimiento, de ser una líder. Sin embargo no se me daba la oportunidad de poder implementarlas debido a que por el miedo y el rechazo que me podían dar en estas instituciones. Ahora, gracias a UCEM he tenido la oportunidad de llevar a cabo actividades lideradas por mí. He tenido la oportunidad de que las demás personas conozcan mi manera de trabajo y aprender de cómo es, cómo manejan las actividades las demás personas. Y no solamente llevarme la idea de cómo las hago hoy. Con el paso del tiempo, al adquirir los conocimientos del ser líder de una manera bien, he aprendido que el líder no es hacer las cosas solamente a tu manera. No es que los demás tienen que hacer todo el trabajo por ti, no es ser superior, no es nada de eso. Sino que el ser líder es realmente ser empático con las demás personas, aprender la manera en cómo hacen los demás y no solamente quedarte con la idea de las cosas de esa misma manera. Si no es como lo digo yo, no se hace. Sino que realmente debemos de abrirnos a ideas nuevas, adaptarnos a las maneras de trabajo de las demás personas. He tenido la oportunidad de llevar a cabo muchas actividades a mi liderazgo. Ahora sé que gracias al conocimiento que se me ha brindado, yo podré ser la persona que les dé este conocimiento mismo a las demás personas que tengan el problema de querer ser un líder. Ahora podré yo darles el conocimiento de que ser líder no es creerme superar a las demás personas. Y que si yo puedo, las demás personas también. En Educem apoyamos tu proyecto de vida. Conoce más en educem.mx